Y yo soy un pajero, mija, te voy a contar una historia, la historia de Rodolfo el reino Era Rodolfo el reino, que tenía la nariz roja como la grana y un brío singular Todos sus compañeros se reían sin parar y nuestro buen amigo no paraba de llorar Pero una vida llegó, Santa Claus va, ho, ho, ho Y a Rodolfo lo eligió por su singular nariz Tirando del trineo, fue Rodolfo sensación Y desde ese momento, toda burla se acabó Eh, mija, si te está gustando la historia, eh Sí, es el reino, es el reino, es el reino Y no te confundas, esto es el vaquero de Nuevo León Oye, mija, ya le robó la pista a los carnales Ay, ya va, no diga, ya me descubrió Ah, bueno, ya me voy Era Rodolfo el reino, que tenía la nariz roja como la grana y un brío singular Todos sus compañeros se reían sin parar y nuestro buen amigo no paraba de llorar Pero Navidad llegó, Santa Claus va, ho, ho, ho Y a Rodolfo lo eligió por su singular nariz Tirando del trineo, fue Rodolfo sensación Y desde ese momento, toda burla se acabó ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Pero Navidad llegó, Santa Claus bajó, ho, ho, ho Y a Rodolfo lo eligió por su singular nariz Tirando del trineo, fue Rodolfo sensación Y desde ese momento, toda burla se acabó Soy un vaquero Amiguitos, ¿les gustó el video? ¿Qué esperan? Suscríbete a YouTube de Ti Payasos Y hagan sonar esa campanita ¡Suscríbanse ya! ¿Qué esperan, amiguitos? ¡Hagan sonar esa campanita! ¡Ja, ja, 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 ja!